Hola, aquí está la ponencia Need for Speed de WordPress por el tema de qué es el velocidad, ¿no? Bueno, me presento, soy director de soporte especializado de Professional Hosting Nuestro servidor, nuestro hosting, lo que tiene dos departamentos, uno de soporte normal para todo el tema de lo que es el servidor, de lo que es el sistema de correo y tal y luego está el soporte especializado, que es el soporte que damos al cliente sobre diferentes CMS como puede ser WordPress, PrestaShop, Joomla, etc. Entonces ahí soy yo el director de soporte donde voy ayudando a todos nuestros clientes con dudas, problemas que tengan, etc. ¿Vale? Para explicar un poco lo que hago. Luego, bueno, hago el Meetup, organizo el Meetup de WordPress Almería escribo en el blog de Personal Hosting, en el blog de PrestaShop y también tengo un pequeño podcast sobre PrestaShop ya que WordPress tiene mil podcasts, pues pasé de cambio de tema Y bueno, vamos a hablar un poco de qué es el WPO ¿Vale? Porque de esta charla va de WPO, de optimización Y para mí el WPO es una carrera en la que estamos siempre luchando por ser el primero o estar el primer coche delante o la primera web delante para unos ciertos beneficios que nos va a dar ¿Pero qué es el WPO realmente? Bueno, es un acrónimo de las siglas de que quiere decir Web Performance Optimization Es un conjunto de técnicas orientadas a mejorar el rendimiento de la página web Todo esto tiene unas ventajas, tener una mejora o una mejor velocidad Y son estas cinco de aquí La satisfacción del usuario, el posicionamiento, el porcentaje de conversión El coste de las campañas publicitarias y el coste de infraestructura La satisfacción del usuario influye positivamente en la conversión Y podemos ver claramente de ejemplos como de los grandes Como Amazon, Facebook, Google y Yahoo Pues la diferencia que pueda haber en una optimización bien hecha O si no está optimizada Por ejemplo, Amazon dice que si pierde 0,1 segundos de retraso De retraso implica una pérdida del 1% Imaginaos el 1% de Amazon cuánto puede ser Puede ser la hostia, ¿no? Y 0,1 segundos cuánto es ¿Alguien nota cuánto es un 0,1 segundos más? Nadie, ¿no? Pero todo eso está apolado a grandes cifras Pues puede imaginar cuánto puede ser Facebook tira más o menos de lo mismo De que si medio segundo más lento tiene un 3% de caída Google Maps, que hizo una optimización de sus imágenes hace unos años Y dijo que, bueno, la redujo en un 30% Dijo que había aumentado el tráfico o el número de peticiones en un 30% más O sea, optimizando las imágenes consiguió tener más tráfico todavía Y bueno, Yahoo más o menos por lo mismo El posicionamiento en buscadores Aquí entra Google siempre a Que es el dueño de Internet, digamos Y en 2010 dijo que, o publicó Que iba a tener en cuenta De la velocidad en los servidores Toda aquella página web que fuese rápida Que fuese más rápida Le iba a tener en cuenta en su ranking de posicionamiento Por lo tanto, si era rápida, me iba a subir de posición Como siempre, Google cambia la tortilla Le da la vuelta, en 2013 dijo Que el que no fuese rápida, la penalizaba O sea, que iba a bajar de posición de la posición Siempre Google dice que por el usuario Por la satisfacción del usuario Que en una parte del usuario Y luego tiene la otra parte Que es que a ellos le cuesta mucha pasta Y se está rastreando toda la web del mundo Y cuanto más rápido sea Por menos dinero le cuesta Entonces, por eso estaba tan obsesionado Siempre con la velocidad Y con que todas las páginas de Internet sean rápidas Porcentaje de conversión Esto es lo que más nos tiene que interesar Sobre el tema del WPO Y que dice Que cada segundo de más Puede haber una pérdida Dentro de un 7 y 11% De pérdida de conversión Yo siempre pongo el mismo ejemplo Y digo Esto es como Cuando estáis Sois jóvenes ¿No? Y estáis noviando Y estás con tu pareja Y te dice ¿Me quieres? Si tardas más En responder Esa noche no conviertes ¿Vale? Si tardamos mucho en responder Pues posiblemente la conversión Va a ir a peor Bueno, según estudios Rentados por Amazon Walmart y Google Pues dice Pues eso Que el 26% de usuarios Esperan Que una página cargue En menos de dos segundos Todo esto porque Los grandes Como Amazon y demás Van tan rápidas Que no hemos acostumbrado A usar sus páginas web Y nos pensamos O el usuario Básico Se piensa que No entiende velocidad No entiende página web No entiende nada Y se piensa que todas las páginas Tienen igual de rápida A mí Me han llegado a decir Con un Una página que Tenía 10 mega de imágenes Que quería que fuese Igual de rápido que Amazon Y es decir No compenses tu web Con los servidores de Amazon Con sus financieros Porque no tienen El conocimiento Entonces Como estamos tan acostumbrados A eso Pues dice que Si tardas más dos segundos Posiblemente El usuario abandone Si tardas tres segundos Ya el 40% Seguramente abandone O abra otra pestaña Y ya posiblemente Te vaya a olvidar Porque al abrir otra pestaña Al final Te va a cerrar Y no te va a hacer mucho caso El 14% Cambia De tienda online Si su página tarda en cargar El 64% De los compradores Aunque realicen la compra Pero si ha ido lenta Posiblemente No vuelvan Y También se dice mucho Que el tema de velocidad Da buena sensación En el tema De la seguridad Sobre todo En tiendas En comercio electrónico Porque si nosotros Estamos en el paso Del proceso de compra En el que hay datos sensibles Que le vamos a dar A la web Para que no haga el cobro Y en ese momento Se Pues me va a la página lenta Se cuelga Etcétera Pues Los usuarios como somos Pensamos en lo peor Del mundo Siempre decimos Me está robando la tarjeta Me está haciendo lo peor Entonces si le das Una velocidad muy rápida A ese usuario No se lo piensa O sea No le das tiempo a pensar Que puede estar pasando Y le da más sensibilidad Y seguridad Y por último Los cortes de campaña publicitaria Bueno no Me falta el Penúltimo El corte de campaña publicitaria Una de las fórmulas que tiene Cuando invertimos en AdWord Es para posicionarnos Dentro del ranking de AdWord Es el nivel de calidad Más el CPC máximo O sea Si nosotros pagamos un CPC Para salir Digamos Por cualquier palabra clave La primera También tiene eso en cuenta Con el nivel de calidad Y la velocidad cuenta Dentro del nivel de calidad ¿Qué quiere decir con esto? Que si Nuestra competencia Está apostando Por la misma palabra clave Que nosotros Puede ser que nosotros Paguemos menos Y salgamos por encima suya Siempre y cuando El nivel de calidad nuestro Sea mejor Y tenga una buena optimización Por eso nos podemos ahorrar costes En AdWord Nada más que por el tema De la velocidad Y también ¿Por qué hace esto Google? Porque Google quiere velocidad Te está obligando al final De una forma o de otra A que le dé velocidad Para que ellos Consuma menos Su tiempo de rastreo Y demás Y por último El coste de las infraestructuras Que bueno Que es lógico Que si nuestra página va rápida Necesitamos menos procesamiento Menos memoria RAM Menos ancho de banda Y demás La utilización que ahora vamos a ver Hice una mejora Entre un 15 y un 25% de velocidad Y bajó el consumo de CPU Un 40% Y hasta un 50% De ancho de banda Así que fijaron La potencia que voy a tener Pero esto Afecta al SEO De verdad Hay aquí algún SEO ¿Afecta al SEO? ¿Sí? Decían que el WP ahora Era el nuevo SEO Ahora dicen que el PWA Era el nuevo SEO ¿Eh? ¿Eh? PWA ¿PWA? 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 ¿No? Te metes en En WordPress TV Y yo de una chale PWA Deja en Sartre Que la puedan mirar No apuesten Muy mal Bueno pues si Afecta realmente Aquí como vemos La optimización que se hizo Ha ido mejorando O sea Las páginas de rastreo Al día han subido Como vemos Los kilobytes de rastreo También Y porque el tiempo Como vemos Ha bajado bastante Entonces si Afecta a SEO Realmente El WP Entonces tenemos que saber Que factores Tenemos en cuenta Para tener Un buen Optimización Pues realmente son dos Uno es la programación Y otro es el servidor Y volviendo a la Semejanza De los coches De la velocidad Para mi la programación Es como un buen chasis Tenemos una buena programación Nuestro coche va a ir Muy rápido En las curvas O sea Se va a poder meter A gran velocidad Y vamos a ir Muy rápido Incluso a levantar Entonces la programación Con WordPress Digamos que la tenemos Casi solventada Porque WordPress Está bien programado Va rápido Tiene un core que está bien Pero tenemos que tener cuidado Con los plugins Y temas Porque hay muchos plugins Que no están optimizados Para la velocidad Y puede ser que perdamos Y no abusar de ellos Cuanto más plugins Instalemos nuestro WordPress Pues posiblemente Vaya más lento Y hay algunos temas Como sabéis Sin importarlo Que bueno Que afecta mucho En la velocidad De nuestro sitio Nos da muchos recursos Nos da muchos ventajos Muchas cosas que hacer Pero la velocidad Hay una caída O un bajón Y por otra parte Tenemos el corazón Del coche Que sería el motor Que sería la parte Que empuja Esto digamos Que es el servidor ¿Y cuál es el problema Que tenemos en España? ¿Por qué? Cuando buscamos hosting En Google La intención de buscar La primera que dice Hosting gratuito ¿Y qué creéis? ¿Que con un hosting gratuito Vais rápido? Pues no Tienes que realmente Hacer una pequeña inversión En que vuestro hosting Este optimizado Y vaya y funcione Por ello Recomiendo una serie De puntos Para tener un hosting Que sea decente Y que funcione En condiciones ¿No? Procesador de alto rendimiento Al igual que en un En un ordenador Normal Necesitamos Un procesador Que rinda A gran velocidad Para que nuestra página Vaya bien Yo recomiendo A partir de 2,5 giga Hacia arriba Nosotros solo vamos a montar Entre 3,5 y 3,7 Entonces eso te va a aportar Algo más de velocidad Discos duros en SSD Es importantísimo Porque si ya tenemos También los portátiles En cualquier ordenador Pues no vamos a tener En el servidor El disco duros en SSD Duplica la velocidad De lectura y escritura Y Wordpress Como los CMS Hace mucha escritura Y lectura de caché Y eso nos va a mejorar La velocidad Centro de datos en España Muy importante En España Como en otro país Dependiendo de donde esté Nuestro público O donde esté nuestro usuario Cuanto la latencia Sea menor Desde donde nosotros estamos Hacia el servidor Lógicamente va más rápido Eso es por el tema De la latencia Y bueno Y ya si lo veis Pues el tema de calidad Y estabilidad De los centros de datos Pues se mide De tier 1 hacia adelante Y tier 3 plus Sería el mejor O sea cuanto más tengáis Por mejor Y luego por otra vez Tenemos el software Que es tan importante Como el hardware Y es Tener una configuración Especial o dedicada Para WordPress Esto no lo va a decir Ningún hosting No va a decir Que configuración tienen ellos Pero si que tenéis Que tener en cuenta De que realmente Estén especializados Y eso al final Es prueba y error Y probar hasta que uno Realmente se funcione bien Con WordPress Posibilidad de O compatibilidad Con PHP 7 Y MySQL 5.6 O María de 10 1 O 10 hacia adelante Esto quiere decir Que tener las últimas versiones De PHP O de MySQL Se va a garantizar la velocidad Ya que estas versiones Son mucho más rápidas Que la anterior Entonces Por lo menos La posibilidad De poder utilizar Las últimas versiones Y si lo podéis cambiar De Spanish Mucho más Sistema de caché Basado en RAM Como main caché APC O p caché Varnish Virtualización y aislamiento De clientes Con Cloud Linux Esto lo que quiere decir Si está en un servidor Compartido Y hay alguno Ruidoso Que hace algo Que no debería Puede afectar A todo el mundo Pero con un sistema De aislamiento Con Cloud Linux No pasa Solo un caparía S Y bueno Ya que está Pues una medida Anti-hack Para que no te hackeen Y pueda perder la velocidad Bueno Pero vamos a empezar ¿Cómo vamos a medir? Antes de empezar Con esta optimización Siempre hay que medir Y no vale Con preguntarle Al de al lado ¿Qué tal Le doy a mi página web? Tienes que hacer Con test de medición ¿Vale? Entonces PageSpeed Insight ¿Qué conoce esta herramienta? ¿A quién le gusta? Bueno Yo pienso igual Para mí es la peor Es una mierda ¿Vale? Lo tengo que tenerla en cuenta Porque el posicionamiento Para Google Pues ya sabéis Lo tener en cuenta Y más a partir de Junio Que decía Para Mobile Lo voy a tener Pinto Una de las que suelo utilizar A diario ¿Vale? Te da una métrica muy buena Y la suelo utilizar mucho Y también porque te deja Seleccionar de donde Lo quieres hacer ¿Vale? Para mí Esta es de las Bueno El WebPage Es muy buena herramienta Para hacer la medición Porque te hace Tres test Te hace la media Y luego te va Seguiendo adaptado Pero algo Mejores Y también podemos seleccionar Es un poco raro Porque me han dicho Ya que me queda poco tiempo Herramienta un poco más De nivel de servidor ¿Vale? Se llama Apache Bench Y esto Lo otro Es para hacer Una sola petición Y esta yo la utilizo Para ver Cuando hay usuarios simultáneos Por ejemplo En TTS Se hace 500 peticiones Con 50 usuarios simultáneos Y miro a ver El nivel de carga ¿Vale? Y te va dando Unos pequeños datos Y aquí se ve Que el 50% De las peticiones Tiene por 5 segundos Y va subiendo Hasta 38 Y así podemos ver Estimizando realmente Con usuarios simultáneos Y no de uso Al hotel De la petición Vamos a explicar Qué es el first byte Para ello Hay que entender Primero Lo que es El Bueno El first byte Lo que es Es el tiempo En el que se procesa Nuestro código PHP PHP No es un lenguaje compilado Y cuando tú lo ejecutas Realmente Todo lo que hace Es el procesamiento De todo ese código Para mostrarte el HTML Eso es lo que se considera Como el primer byte De carga O lo que el primero Te muestra Y esa es la parte Más difícil De dejar En una opción En función El feedback Vamos a ver El speed index Que esto es una fórmula Que es de web test Que yo no lo entiendo Pero lo que te hace Esto es Una puntuación Que ahora veremos ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que realmente A Google Si lo que quiere Primero O sea Lo que quiere Igual que todos No es que nuestra página Tarde 20 segundos Y por su penaliza No Puede tardar 20 segundos Pero me muestras Información rápido Empieza a mostrarme Información cuanto antes Aunque tarde mucho Y aquí vamos a ver La diferencia Dos páginas web Con 12 segundos de carga ¿Vale? Esta carga El 90% En un segundo Y esta tarda El 90% En 11 segundos ¿Por qué? Si las dos páginas Tardan 12 segundos Según Google O todo el mundo dice Tardan 12 segundos Porque realmente Lo que importa Es que tú le enseñes Contenido O la gran parte Del contenido Al actuar y cuanto antes Si tú aquí Le estás enseñando El 90% Lo que quiere decir Es que te está quedando Quizás un Javascript externo O una llamada a Twitter O una llamada a Facebook O lo que sea Que está renderizando Que lo está tardando En tu página web Pero realmente Todo el contenido Se lo está mostrando Y eso es lo que Google quiere Que le muestre el contenido Lo más rápido posible Que le empiece a mostrar cosas ya Y entonces Por eso se mide Con esta fórmula Y se saca el Speed Index Cuanto más bajo sea Mejor optimización Una optimización buena Es menos de 2.500 Entre 2.500 y 3.500 Digamos que Una optimización que está bien Y más de 3.500 Una optimización que no está muy bien Venga, vamos a optimizar Primero Un análisis de la página web El Fisk Byte ¿Vale? Unos 92 segundos Le hacemos El Pindon Y le hacemos El Fisk El WebPages ¿Vale? Aquí vemos El Start Render Que quiere decir El momento en el que empezó A ver si la página web O renderizarse El Speed Index De 6.200 Y el Fisk Byte ¿No? Y aquí lo vamos viendo Con todo eso Profiling de WordPress Lo primero Pues ver que está pasando Con el P3 Plugin Performance Pues ahí podemos ver Que es lo que está cargando Los plugins Que puede ser Que tarde Mucho en cargar Luego tenemos El Wtop Que es para ver Más en el código A ver si tenemos Algún problema Y el Wp X y H Pro ¿Vale? Son también De tema de depuración Esto es algo más técnico No es para verlo En un solo plugin Lo primero Optimización de base de datos Desactivar o Reducir el número De revisiones ¿Quién aquí ha dicho Alguna vez O ha quitado El número de revisiones Habéis levantado Casi la mitad Bastante bien Pero normalmente Casi todo el mundo Se deja olvidado esto ¿Qué hace? Que por cualquier revisión Se va a guardar Un base de datos Se va a guardar Un base de datos Al final La base de datos es enorme Y tenemos cuatro cosas Y entonces Todo eso No lo queremos para nada Para esto Lo desactivamos directamente O lo reducimos Yo tengo puesto Por ejemplo Dos, tres revisiones Máximas Por si queramos Tira de alguna Pero no que haga más No que esté todo el rato Haciendo un post Cada cosa Que cambie en el post Que te metes Guardando Una línea En la base de datos Para ello ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer directamente Con el Plugin WP Optimize Es este Y bueno Lo instalamos Lo configuramos Y lo bueno de esto Es que también lo podemos configurar Para que se haga de forma automática Cada cierto tiempo ¿Vale? Optimización De la web que se está optimizando Va a ser de tener 1,08 gigas A 726 milagres Solo por el tema De revisiones Y demás Resultado de hacer esto Va a ser de 1,2 segundos A 800 milisegundos Plugin de caché Superimportante La caché Hay que tenerla sí o sí ¿Qué es el plugin que yo recomiendo? Pues lógicamente Es que más tick verdes tiene ¿Vale? Es el único de pago Pero merece la pena ¿Vale? El WP Rocket Para mí es un Es un plugin Que funciona Muy muy bien Esto es un test De Load Impact Que te da 50 usuarios simultáneos Y vas viendo La carga de la web ¿Vale? Sin caché Como vemos Está tardando Unos 4 segundos A total Y luego Un caché Pasa de Bueno No sé cuánto era Pero La primera que no está cacheada Tarda Pero una vez que lo cachea Ya baja Y es súper estable En 500 milisegundos Por lo tanto Cuando tenemos un plugin De caché Que empieza a meter Pues ya nos baja El tiempo de first byte Que es lo más complicado De optimizar Y a partir de ahí Vemos que los tiempos Mejoran Esageradamente De pasar de 800 milisegundos A 85 milisegundos ¿Vale? Con solamente Un plugin de caché Minificación de CSS JS y HTML Esto quiere decir Que yo tengo Mi CSS De forma elegible ¿No? Que yo lo puedo leer Yo como programador Lo puedo entender Pero para el robot Esto no vale para nada No quiere ni comentario No quiere salto de línea No le importa todo eso Por lo tanto Si yo lo minifico En una sola línea Que el robot Lo va a entender perfectamente Pero me estoy ahorrando Todos los kilobytes Que ocupa además Este archivo Entonces La descarga es más rápida Y por lo tanto La velocidad de carga Mejor La combinación Tanto de CSS Como de JS Esto ya no tiene mucho sentido Por el tema de HTTP2 Pero se solía hacer ¿Vale? Yo tenía muchos recursos Y todos esos recursos Si los minificaba En uno solo Lógicamente Solo me descargaba uno Y no tenía que estar Haciendo peticiones Pero luego hablaré De HTTP2 Y como mejorador Minificar y combinar CSS Lo podemos hacer Directamente Con el plugin De auto-optimismo ¿Vale? También se puede hacer Con el WP Rocket Lo que pasa es que Como es de pago Si no lo queréis Este es gratuito Si no lo tenéis Podéis hacerlo directamente Con esto Habilidad de compresión Gzip Super importante también Si comprimimos Nuestro contenido Va a pesar menos Se lo va a descargar Más rápido Y va a ir mucho mejor Para ello Tenemos que tener Activado El mod de Splat En el servidor Que normalmente Todo lo tiene en activo Y meter una regla En el HTTP Sería algo como esto Esto también Lo hace el WP Rocket Y cualquier plugin De caché normalmente De forma automática ¿Vale? Si no lo podéis coger Y operar Especificaciones de caché Para De la caché del navegador ¿Vale? Que esto sería La spina Pero tanto El page speed Que lo pone ¿Qué hace esto? Que cuando yo me Accedo a una página web Todos los recursos estáticos Como son imágenes CSS y demás Se los descarga el navegador ¿Para qué voy a hacer Descargarmelo todas las veces Que he visto la página web? Pues ya lo guardo Y me encargo un caché Y esto es lo que se hace ¿Vale? Con el módulo Modaspire En el servidor Y esta regla Me hace Lo que le estoy diciendo Es que las imágenes Tarde Un año En no volver a descargarse Porque las imágenes No las suelen modificar Por lo tanto Que no se las descargue más Los javascript Los CSS Y demás Pero cuando haces Modificaciones con esto No quería poner el vídeo Porque no me ha dado el tiempo Pero Tener cuidado Con la caché ¿Se ve? Porque te pasaría algo Como esto ¿No? Estoy cocinando Le echo más sal Y voy a probar lo mismo ¿No? Pues no se pasa mucho Con los clientes El echo el cambio Yo lo veo igual Yo lo veo igual Yo lo veo igual Para poder Ver el cambio Que yo he hecho ¿No? Por lo que le he hecho Y sigue bien ¿Cuánto también se está pasando? Vale Vamos a pasar A utilizar imágenes También Es bastante importante Tener la optimización De imágenes bien hechas Porque el gruelo La mayoría de la carga Son de imágenes Entonces Hay muchos recursos Para optimizar imágenes A mí me gusta esta web ¿Vale? Resmusi Me gusta bastante Como optimiza Te lo optimiza bastante bien Y bueno Baja mucho el peso Aquí lo podemos ver Que la original pesaba 351k Y baja a 100k ¿Vale? ¿Qué pasa ahora Con el tema de la imagen? Del baseline con el progres O la progresiva Porque antes La imagen la veíamos así Y va cargando por trozos ¿No? Ahora Lo que te hace Es que te la pixela Pues se ve Con menos resolución Y poco a poco Se va viendo Que esto no es un efecto bonito Que lo dan los diseñadores Es por el tema De la imagen Es verdad Entonces Lo que pasa con esto Es que la página Carga más rápido Porque a Google Ya Aunque le den la imagen Porque si optimizara No le importa Por él no va a ver la imagen Entonces ahora sin optimizar Carga más rápido Pero realmente por detrás Está mejorando la calidad Poco a poco ¿Cómo hacemos esto? Lo podemos hacer con Photoshop Con Imagen Optin Que es un programa Con el Refres Music O con Google More PageSpeed Que ahora lo estoy haciendo Por último El Lazy Load Que vaya cargando Poco a poco ¿Vale? Que la Esta digamos que es la pantalla Pues aquí se carga esta imagen Y esta imagen Y esta porque la voy a cargar Si todavía no la está viendo el usuario Hasta que no baje Y haga scroll No la voy a cargar Por lo tanto Con un plugin de Lazy Load Lo podéis hacer perfectamente Para que evite muchos temas De peticiones Y de carga de imágenes Vamos a hablar Del ModPageSpeed Al igual que decía Que el PageSpeed Insight No me ha gustado una mierda Este módulo me parece bastante bueno Es un módulo Que lo ha hecho Google A nivel de servidor Y te hace todo lo que hemos hablado anteriormente En un solo módulo Instalado a nivel de servidor Y apenas hay que configurarlo Optimiza imágenes Identifica CSS Combina Tiene su propia caché Te hace el Lazy Load Se hace una barbaridad De cosas ¿Qué pasa? Que tenéis que tener Digamos acceso al servidor O tenéis que tener un VPS Para poder instalarlo O en su defecto Tener un servidor Que permita activar Un compartido El tema esto Nosotros en profesional lo tenemos Y sería tan sencillo Como meternos dentro del panel Pledge Y activarlo Para el dominio Que nosotros queramos Y ya lo tendríamos activo Y aquí es un ejemplo De lo que va haciendo Por ejemplo Las imágenes Incluso las convierte Al formato que tiene Google Que es un poquito mejor de compresión Que lo mete en su caché ¿Vale? Y dentro Tanto con imágenes JS y tal Es bastante bueno Y te mejora mucho La puntuación de los ciudadanos Que con este módulo Terminando ¿Qué me queda? Ya estoy fuera de tiempo ¿No? Venga Me queda un cuadro de positiva CDN, Domain Sharding Y HTTP2 ¿A ver quién sabe con la CDN? ¿No? Joder Me la quería saltar Pero bueno Es una distribución De contenido estático Esto es muy bueno Cuando tenemos usuarios En nuestra página web Que no es de Por ejemplo Yo tengo un servidor en España Y tengo usuarios De Estados Unidos De Latinoamérica De China Etcétera Entonces con una CDN Reparto todos mis recursos estáticos Como CSS Javascript e imágenes Por todos los lugares del mundo Y cada vez que Un usuario de Estados Unidos Por ejemplo Entra a mi web Le escupe todos esos recursos Desde el servidor más cercano a él Entonces mejora mucho La latencia de conexión Que he hablado anteriormente Eso sería Lo que es una CDN Lo podemos hacer De forma gratuita Con Cloudflare Y luego tenemos Amazon KDiCDN Y muchas áreas en esa parte ¿Vale? Domain Sharding Es la técnica Que se utilizaba anteriormente Porque cualquier navegador Hacía X peticiones simultáneas O X peticiones simultáneas Del contenido Que he aplicado antes De los CSS De los JS Por ejemplo Chrome me parece que hacía 8 simultáneas Cargaba 8 recursos Se esperaba que se Luego 8 Otro 8 Y así Entonces la gente Lo metía en Subdominios Para que cargase De 8 Por 3 subdominios Y multiplicaba La velocidad de descarga Simultánea ¿Qué pasa? Que llegó HTTP2 Y se cargó esto Porque con HTTP2 Hace una sola conexión Abre conexión Se descarga todos los recursos Simultáneamente Y cierra conexión Por lo tanto Lo que recomiendo Tener HTTP2 Si o si activo En vuestro servidor Y si tenéis Más de un 20% De su tráfico Fuera de España Fuera de donde está Vuestro servidor Contratad una CDN Utilizar Cloudflare De forma de A ver Voy a explicar poco Porque Monti lo ha explicado antes Y si no lo habéis visto Podéis ver su Submínio ¿Vale? Solo que el El plugin de los indios Es el que yo utilizo Y me parece También el mejor Test final Bueno pues Aquí vemos Cómo hemos dejado el test Hemos dejado el tiempo De carga De 3 segundos Creo que era 1.8 El peso Y demás ¿Vale? Hemos mejorado bastante Bueno y antes de terminar No tiene mucho que ver Con la charla Pero hace una semana Lanzamos un plugin de SEO Se llama PHSEO Y bueno Si lo queréis mirar Es un plugin para WordPress Que te analiza Todo el tema de SEO on page De posicionamiento de keyword De SEO local Y keyword SEO ¿Vale? Y poco más Pero y Ahora lo pongo Bueno Nada Muchas gracias Preguntas Antes de que 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 Hace un comentador De El page Modes De Google Que te gusta Modes Sí Que se activa en el Para el Sí No más de tiempo Muchas de positivas Sí Desde aquí directamente Está aquí En el panel flex ¿Vale? Sí Dentro de la Aquí estaría La primera suscripción Todas las cosas que tienes ¿Vale? Estarlas aquí Activas y guardas Si quieres A nivel de suscripción A nivel de dominio O sea Por cada dominio Subo que haya Hay que activar Por uno ¿Vale? Y ya Puedes incluir URL A lo mejor La URL del carrito No te interesa O la URL No sé que no te interesa Puedes incluir Para el backoffing Dependiendo de lo que tengas Y puedes juzgar La caché Cuando quieras ¿Vale? ¿Y si tienes Muchas ss Lo que he comentado Es que en esa parte Tu incluir El caché Vago instalado ¿Compatible? Son compatibles No pasa nada Pero Lo que recomiendo Es no Meterlo todo O sea Tener la La configuración Más óptima ¿Vale? Lo del page speed También se puede configurar Para que haga cosas Y cosas no Para tú decirle Pues solo quiero que Minifique O solo quiero que Haga las imágenes Y demás Voy a ir configurando ¿Más? ¿Minificación? ¿No hace falta? ¿Minificación? Sí ¿Combinación? No Combinación de Yes En un solo fichero No hace falta Porque HTTP2 Se lo descarga Todo simultáneo Minificación es Combinar O sea No es combinar Es De un fichero Que está estructurado A una sola fichero ¿Listo? Venga Si queréis Una pregunta Ya me buscáis Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.